Perdona por regalarte la luna, pensé que alumbraría tu rostro mejor. Perdona por entregarte el sol, no pensé que arderías con tanto calor. Y ahora es mejor estar muerto, ya no tengo la luna, ni poseo el sentimiento. Y ahora es mejor el silencio y remar con mi barca y morir mar adentro, que nada es eterno. Perdona por enseñarte las estrellas, hoy ese ha sido lindo, viajar juntos a aquellas. Perdona por enseñarte el mundo. Perdona por regalarte la luna, no pensé que podrías perderte en el tumulto. Y ahora es mejor estar muerto, ya no tengo la luna, ni poseo el sentimiento. Y ahora es mejor el silencio y remar con mi barca, perecer mar adentro, que nadie es perfecto. Y lo mejor que recuerdo, atenaza mis días y me muero de miedo. Y ahora es mejor el silencio, destruir cada huella, que hizo nuestro universo, que nada es eterno. Y ahora es mejor el silencio y tu, 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 Gracias.